¡Hola! Bienvenidos a Channel 7 News. Hoy en las noticias tenemos muchas historias interesantes con una emocionante entrevista con un jugador local y un informe meteorológico y un segmento misterioso y nuevo. Así que estad atentos. Bienvenida a la película de MES. Esto es una nueva parte de la noticia. En esta parte nos presentamos una película que nos pensamos es muy bien y después nos damos nuestras opiniones y recomendaciones. Ahora, mi amigo Ange dijo a presentar la información. DUN2 tiene mucho éxito. En el total mundo, DUN2 ha hecho más de 600 millones de dólares. La opinión del público es más buena que mal. El crítico de IMDB dijo DUN8.8 de 10. Este es importante porque usualmente IMDB no dio muy buenas opiniones. Una otra razón el público le gusta DUN es porque hay muchos actores famosos. Por ejemplo, los actores muy famosos en la película son Timothy Chalmé, Austin Butler y Zendaya. Todos los actores en la película dan buenas actividades. ¿Has visto DUN2? Sí, mis amigos y yo veamos la película la semana pasada. ¿Qué tal es? En mi opinión, la película es increíble. Me gustan los efectos especiales mucho en el teatro. Son locos y la dirección del director Dennis Villanueva es terrífico. Yo recomiendo la película para alguien con pasatiempo. Bienvenidos a nuestro canal de deportes. Soy de Nicolo. Hoy tienen resumen de los deportes de la semana y tiene entrevista especial para ustedes con un gran jugador de ping pong. Así que, estad atentos. Ahora, empieces con el resumen de la semana. En esta semana, el torneo de maestros famoso de golf comenzó. El torneo se llama el Master Tournament. En el torneo, 16 maestros de golf competí para 3 millones de dólares en una competencia de round robber. ¿Qué? Pum, pum, pum. Noticia de última hora. Los jugadores profesionales IHS acaban de ganar sus competencias con los Shakopee Sabres. La competencia ha terminado con el tanto 4 de 3. Felicidades a todos los jugadores de Wildcats. Ahora, pasemos en la entrevista con el jugador de ping pong Salazar Sepp. Hola, Salazar. Hola, Nicolo. ¿Es este torneo más grande de sus otros tornos? No. Cuando era joven, yo he jugado en los torneos más grandes de este torneo. Por esta razón, yo pienso que este torneo es fácil para mí. ¡Qué bien! Buenas suertes, Salazar, por su competencia, Salazar. Gracias, Nicolo. Gracias, Nicolo, para su entrevista fabulosa. Nic, ¿tú piensas que es calor en el estudio hoy? Sí, hace mucho calor. ¿Cuál es el tiempo para esta semana, Mason? Hola y bienvenido al programa de clama. Voy a explicar la clama para la semana y revistar un interesante desastre natural. Este jueves a través de la semana son excelentes días para pasar tiempos en tu casa porque no hay lluvia. Hoy hace sol y en la tarde la temperatura en las sesentas, el viernes en las cincuentas. Y hay un poco más de viento que hoy. El fin de semana hace más calor y es en las sesentas y sententas. Para el desastre natural, en la pasada semana había un terremoto en New York City. Afortunadamente no hay personas heridas o muertas. El terremoto recibe un 4 en la escala Richter. Y muchas personas son investigadas la causa. New York City nunca ha tenido un terremoto en 140 años. Y muchas personas estaban asustados. Cuando el terremoto terminó, todos estaban asustados. Cuando el terremoto terminó, todos estaban felices. Y sin duda, las personas de New York City van a recordar. En conclusión, nosotros hablamos de cuatro eventos. Dune 2 o la película de mes. Un canal de deportes. Una entrevista con un ping pong estrella. Y un programa de clima. Yo recomiendo Dune porque la dirección y los efectos especial. Y en mi opinión, yo recomiendo porque Dune tiene muchas escenas con buena acción. El éxito de la competencia de deportes y entrevistas fue interesante. La temperatura va a ser increíble para el fin de semana. Pero en general, gracias por escuchando a Channel 7 News. Adiós.